Mirá, la idea surge a través de siempre inquietudes de alguien que viene, lo charlamos y se dio, o sea, sin querer se dio, surgió el tema, nos hablaron de la municipalidad que se podía hacer algo si estábamos interesados, me hablaron a mí, les dije que sí, yo soy una persona que trato de estar siempre predispuesta, ya, entonces surgió la idea de poder hacer un taller, este taller va a consistir en tratar de que nos comuniquemos, de que charlemos y que a su vez yo le pueda dar dos o tres recetas básicas que ellos van a poder, espero, probar, supongo que nos van a dar los tiempos, esto va a ser el 24 a las 7 de la tarde, vamos a estar acompañada de una nutricionista de Vicky, Victoria Allende, ella nos va a apuntalar un poquitito más sobre temas un poco más científicos o médicos o de cuidados o de dietas y yo voy a ser la que cocine, soy la que tiene un poco de experiencia en cocina, sin ser chef, pero bueno, intentamos a través de los cursos de cocina y de ser un cocinero, de poder sacar algo, de todo se aprende, yo digo que no hay que bajar los brazos y hay que seguir, eso me parece una buena propuesta para empezar, a ver por qué caminos podemos seguir, poder tratar de hacer valer nuestros derechos, tratar de poder salir y que realmente se respeten en los restaurantes, un lugarcito de cocina sin TAC, para poder estar y convivir en sociedad como cualquier otro, y surgió y me interesó, para mí es un desafío porque yo esto nunca lo hice, pero bueno, vamos a tratar de que sean recetas saladas, dulces y que haya algo para que podamos comer todo, vamos a tratar de probar, o sea, creo que nos van a dar los tiempos. A nivel San Carlos, ¿están organizados todas aquellas personas que por ahí son celíacas? ¿Tienen un registro de la cantidad por ahí de personas que hay en la localidad o en la zona? Mira, no, yo esa estadística no la tengo, me gustaría, no sé cuál sería el medio para poder hacerlo, yo me baso en la gente que generalmente viene aquí, que es la gente con la que charlamos un poco, con la que por ahí hablamos de nuestras inquietudes, de cómo resolver algunas cosas que nos pasan, y la verdad es bastante. Y el que no es celíaco, que no está diagnosticado y tiene dudas, es siempre el mismo consejo, acudir a un gastroenterólogo, un médico que pueda darle un buen diagnóstico, y bueno, hay mucha gente que viene con cierta intolerancia y te dice, es intolerancia. Yo siempre digo que de todas maneras es cuestión de hablar con un profesional, yo no soy profesional, yo hace 10 años, o un poquito más que estoy diagnosticada, y uno se basa siempre en charlas, en talleres que ha hecho, en médicos que ha escuchado, y a veces el tema de la intolerancia es un pasito a la celiaquía, tal vez su intestino no esté enfermo y pasa por ahí, pero la intolerancia está. Entonces la idea es que puedan venir acá, encontrar lo que necesitan, porque a veces nos pasa eso, que uno no encuentra mucho, y tratar de encontrar lo que el otro también consume, sobre todo en pastas, bueno, en snacks, en cositas que a veces nos parecen que no vamos a encontrar, en panes, y uno trata de llevar a eso, a que bueno, el que tiene algún problema, el que siente alguna inquietud, pueda venir, y lo vamos solucionando, tratando de solucionar. Marcela, el entorno es sumamente importante, ¿no?, de las personas que tienen celiaquía, sobre todo cuando pensamos en compartir momentos, y en el alimento que se lleva a la mesa, en este sentido hay como una apertura, uno puede dialogar y explicar, bueno, qué cuestiones tiene que tener en cuenta, cuándo se reúne con amigos, cuándo va a comer afuera. Y en eso un poquito va a consistir el taller y la charla, para que aquel que, bueno, que no tiene idea de qué nos pasa, que sepa que para nosotros es importante que el otro entienda. A ver, te encontrás con un montón de cosas, con gente que conoces y ya, bueno, se lo tenés que decir y lo aclarás, o ya lo saben. Acá nuestro mayor problema es el tema social, o sea, el tema de nuestras salidas, digamos, donde creo que tiene que estar centrada esa concientización, porque a nosotros el hecho de que huele la harina, de que vos cortes con tu pan mi pan, para nosotros ya es una contaminación que nos perjudica. Si está o no, falta mucho todavía, hay mucho por hacer. Yo digo que hay mucha desinformación, o la gente toma la celiaquía, listo, no puede comer harinas, pero no sabe que conlleva al que tiene un problema de piel no puede usar shampoo, cremas y demás. Al que se manifiesta de otra manera, no sé, no le puede volar la harina, no puede tocar una miga de pan. Depende de la sintomatología, pero son muchas las precauciones que debemos tomar. Entonces, es una concientización general. O sea que a este taller pueden asistir aquellas personas que son celíacas, pero también aquellos que no lo son y quieren saber un poco más del tema. Sí, exacto, es un poco para interiorizarse, aquel que a lo mejor acompaña a un celíaco, un familiar, un amigo, y aquel que le interesa saber un poquito más, aquel que quiere saber de qué se trata comer sin harinas, qué es lo que se puede hacer sin harinas, porque por ahí la gente se hace un mundo y dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo carne y verduras? Y a lo mejor es un mundo, es intentar meterse en ese mundo y probar. Esto es prueba-error constante, porque al no tener gluten, ¿con qué reemplazamos? ¿Cómo hacemos? Pero bueno, es empezar por lo básico, como empezamos todo. Y después cuestión de buscar, de indagar, y el que tiene ganas de interiorizarse, y me parece bárbaro. Bien, bien. Esto va a ser más o menos aproximadamente cuántos minutos, el desarrollo del taller, ¿van a ser una parte práctica, una parte teórica? Sí, sí, va a ser una parte práctica, una parte teórica, va a estar la nutricionista con su PowerPoint, con su charla. La idea es cocinar, entonces eso no nos va a llevar minutos, nos va a llevar unas cuantas horas. Así que pensamos en dos horitas, un poquito más, porque vamos a ver el proceso y yo quiero que vean el acabado y que lo puedan degustar. La idea es esa, al no poder hacer un taller donde cada uno se vaya a cocinar su comida, por los costos y demás, porque las materias primas no son tan económicas, la idea es que todos puedan ver los procesos y que puedan ver el resultado de eso, para saber que probándolos está todo bárbaro y es igual o más rico.